El 60 o 70% de las ciudades colombianas son barrios populares. Luego entenderlos para mejorarlos es una tarea primordial de este país. Los barrios populares han surgido básicamente de tres formas. Por invasión, que son muy pocos, antes las colinas, después el Policarpa Salabarrieta, al lado de la Hortúa, por urbanización pirata, que son la mayoría, donde unos pícaros distribuyen las calles y venden los lotes a habitantes sin recursos que con muchos esfuerzos construyen sus casas y sus barrios. Son barrios hechos sin consideración de la topografía y mucho menos del equipamiento e infraestructura que requiere un verdadero barrio, pero eso se logra después con el tiempo. Y hay otros que son barrios creados por el Estado, absolutamente esquizoides frente a la realidad con unas estructuras quizás profesionales, pero en desacuerdo con lo que ellos realizan. Al final, todos tres terminan pareciéndose. Todos terminan pareciéndose porque tienen parecidas etapas. Empiezan haciendo un pequeño cambuche con columnas de durmientes de madera y paredes de cartón de paroi, cubiertas improvisadas, llenas de ladrillos y objetos pesados que no se lleven la cubierta. Y poco a poco se va haciendo uno, dos pisos, se construye todo el lote, dejando siempre la placa para el lavadero y el perro, que sube progresivamente hasta llegar a unos cinco pisos. Pero son barrios de urbanización a posteriori, donde una vez consolidados comienzan a hacerse los servicios públicos y las infraestructuras con inmensas dificultades técnicas, sociales y económicas. Si hacemos caso omiso de las diferentes etapas de construcción y generalizamos, yo diría que todos son casas, barrios de casas muy cúbicas, con estructuras de concreto y bloque a la vista, que poco a poco se va recubriendo, coloreando, llenando de rejas o acompañadas siempre de vegetación y matas. El espacio público es precario, ahí hay una tarea inmensa que hacer, muy difícil, porque las topografías y las deficiencias son grandes, pero hay que reconocer tres hechos fundamentales para intervenirlos, que son los puntos de encuentro, los sitios simbólicos y los senderos que los llevan a ellos a los grandes espacios de reunión y sobre todo a los paraderos que los articulan con las ciudades. Gentes de todos los colores y de todas las posibilidades, la inmensa mayoría de una enjundia y una capacidad de trabajo infinita que los hace llegar más allá de la supervivencia, con muchos conflictos, conflictos entre sí, conflictos con el Estado, porque el Estado es ciego para entender sus procesos de legalización o los procesos de sacar unas licencias, aunque también hay instancias de ayuda en cajas de vivienda, en instituciones de beneficencia o en las iniciativas de ellos mismos. Y también hay cierto sentido del embudo, de querer que todos se los den, porque tienen razón cuando protestan por la necesidad de servicios públicos, pero no cuando se niegan a que esas diferentes mejoras les suba de estrato y tengan que tributar más, en la medida en que tengan vías mayores, pues va a haber mayores arriendos y mayores posibilidades de ingreso y en esa medida debe haber una reciprocidad entre su contribución a la ciudad y a la sociedad y lo que la ciudad y la sociedad les aportan. Es necesario coordinar las diferentes instancias de asistencia y de construcción a partir de un análisis del barrio, de sus estados de construcción, de sus estructuras urbanas, de sus equipamentos, de sus espacios públicos, de las necesidades de movilidad y del respeto de la estructura ecológica, para hacer proyectos de intervención estructurados e integrales, que si bien no se hagan en un solo momento, se puedan hacer de manera progresiva, pero coordinada y que permita, por supuesto, no sólo el embellecimiento de lo público, sino la mejora de su capacidad económica, de su acceso al trabajo, con el fin de generar una dinámica positiva de socialización y de progreso.